Un perro a una nariz pegado. No existe una forma mejor de describir a estos perros que realizando una pequeña transformación en el título del verso de Quevedo érase un hombre a una nariz pegado. Comenzaríamos entonces nuestra historia diciendo érase un perro a una nariz pegado y estaríamos hablando del perro de rastro. Los perros de rastro pertenecen a una de las escasas y especiales élites de perros cazadores sobresalientes por su extraordinaria resistencia y su desarrollado sentido del olfato. Parece como si los siglos de labor cinegética no hubiesen pasado por estos maravillosos perros. Los perros de rastro, principalmente en la zona norte de España, siguen desarrollando su labor de ayuda al cazador igual que lo hacían en las monterías de la Edad Media. Una funcionalidad milenaria para la que estos perros se encuentran especialmente dotados. Tienen amplias cavidades nasales de sensibles receptores, húmedas y orientadas hacia abajo. Anchas y largas orejas que impiden que se distraiga con ruidos innecesarios y canaliza las emanaciones del suelo a la nariz, pelo duro y piel gruesa para meterse entre ramajes y zarzales, patas fuertes, pechos robustos y un sinfín de peculiares tonos en sus voces. Para los cánidos rastreadores, todas las presas son buenas. No importa el rastro que se le haga seguir, al final siempre encuentra su objetivo. Su prodigiosa nariz le guía a través de los terrenos más abruptos, la orografía más difícil o las marcas más viejas sin descansar ni un minuto. Para nuestro compañero, el mundo es un desvelador paisaje de olores lleno de valiosa información. Olores individuales que puede distinguir y que le indican, por ejemplo, el tipo de presa al que pertenece, la edad, el sexo e incluso el tiempo que hace que ha pasado. El olfato del perro está especializado de tal forma en la detección, discriminación y posterior procesamiento del olor corporal que una simple pisada, una rama o un poco de pelo perdido, son suficientes para dejar en su sensible pituitaria una marca tan nítida de su presa como si fuera una fotografía. En la tranquilidad de un pueblo de Cantabria nos encontramos con Caredo, al que vamos a acompañar mientras termina de afinar a su perra asturcántabra cruzada de sabueso con grifón. Juez, montero y perfecto conocedor de las mejores tradiciones de la montería nos lleva hacia la sierra lindando con unos pastos. El lugar en el que vamos a trabajar es bastante complicado y no va a ser fácil encontrar pistas fiables. Dentro de cuatro días ha llovido dos días ha llovido dos días aquí está marcado al adiestramiento de la perra se une la acumulación de ramas y matorrales que junto con la inestabilidad del terreno representan un duro entrenamiento. Hemos subido a la montaña a primeras horas de la mañana con intención de localizar algún rastro algún indicio del paso del jabalí. El momento de iniciar la labor es esencial si cubrimos la zona demasiado temprano nos exponemos a que el guarro pase después de hacerlo nosotros. Por el contrario retrasarlo demasiado nos metería en las horas de más calor de la mañana y el rastro perdería fuerza. Necesitamos cortar un rastro de última hora de la noche que nos lleve hasta el encame donde descansa nuestra presa. Por el momento no estamos teniendo demasiada suerte. Nos dirigimos a espacios habituales de paso para el ganado y por tanto cualquier pista que podamos encontrar se encontrará mezclada con muy diversos olores de otros animales. Buscamos jabarí pero podríamos encontrarnos con el rastro de cualquier otro animal. Pieza cinegética de codiciada caza es quizás uno de los animales cuyos rastros son más fáciles de encontrar y seguir. Animal de hábitos nocturnos el jabalí al contrario que otras especies es animal apegado a sus inalterables costumbres. A la caída del sol comienza su peregrinar por llanos y barrancas buscando incansable raíces y pequeños insectos. Con las primeras luces el guarro se retira a descansar sin guardar un sitio fijo sino que se encama en rebajes del terreno que él mismo escarba entre jaras, matorrales o zarzas. No es excesivamente quisquilloso y lo más que espera es quedar tranquilo hasta la siguiente noche. Una vez encamado el jabalí consigue mimetizarse con el terreno y logra pasar desapercibido al ojo inexperto. El terreno está muy cruzado de ganado y la perra no termina de trabajar a gusto. Aquí hay bastante dificultad con los rastros porque el ganado bravo, el ganado de monte tiene sus pequeños inconvenientes llevas un rastro bastante bien y de repente se acaba. Al perro le viene muy bien que haya ganado le viene muy bien para que se acostumbre a trabajar los rastros a diferenciarlos lo que es machacar bien el rastro. Vamos a seguirle que a vez como que vaya y ya ha dejado guarde. Bueno, pues ahora aquí hemos dejado el rastro de un jabalí aquí enfocado para echarle que viene aproximando a la hora de comer nos iremos a comer y subiremos luego con un par de perros o tres a darle una corrida buena. Caredo se decide a llamar a un compañero con una traía más numerosa de perros. La rivalidad de los perros y sus ansias de trabajo todavía sin satisfacer nos auguran muchas horas de intensa búsqueda. Con todos los perros localizados gracias al sistema electrónico de los collares y cebados sobre el rastro que al final han encontrado nos desplazamos a una demarcación más boscosa. El indicio parece prometedor y soltamos a los perros para que persigan sin trabas la pieza. Una vez localizado el rastro debemos asegurarnos de la dirección que lleva y de la intensidad del mismo. En ocasiones la propia excitación de los perros puede llevarles a confundir una pista y entonces habría que volver sobre nuestros propios pasos. El montero conoce bien el campo y puede leer las señales que se presentan huellas de pisadas, ramas rotas, suelo removido, manchas de barro o algo de pelo. Reconocer el tipo de ladrido de los perros, incluso la identidad de las voces de cada uno de ellos. Interpretar el mensaje que lanzan al aire es primordial para el éxito de este tipo de caza. Cuando se encuentra un rastro se nota la excitación de las voces de los cánidos que no están dispuestos a volver a perder el rastro. Después de muchas horas de seguimiento y persecución finalmente aparece el jabalí. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de movernos por sus lugares habituales de paso de muchos años, hoy ha costado mucho desencamarlo. En esta ocasión dejamos que se vaya. Seguramente a lo lejos el berraco aminora el paso y se sosiega. Quizás dude de la verdad de su carrera, del acoso de los perros, de los gritos de los hombres. Ya no importa, parece que hay buenas raíces aquí cerca. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like y si queréis estar informados de nuevos programas, suscribiros a nuestro canal. Gracias, os esperamos. Gracias, todos석es. Gracias.